Eso es saber de geografía, Caprión. Te sirven esas pinches palmas para dedicar una hora a toda la raza de las nenas que vivieron al padre Ben Seto en esta noche. Y a la voz de Chico, su madre, el que no cante. Siempre pensé, era solo nuevo. Un pasatiempo, una secreta y un dolor. Nunca creí que pudiera enfermarme de cacho y que nunca se le curara la infección. Pero hay que saber, hay que saber pedir mejor de aprender a doblar las manos al llegar a la infección. Oye, nunca digas que no. Puedes ganar si la suerte está de tu lado. Puedes volverte millonario por casualidad. Pero hay miles de gente que mueren que háganme todo sin haber sabido lo que es el amor. Porque hay miles de gente que no. Porque hay que saber pedir mejor. Porque hay que saber pedir mejor. Y aprender a doblar las manos al llegar a la infección. ¡Porque hay que saber! ¡No digas que no! Ah! ¡Ah, ah, 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 ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ah!